Hola que tal amigos, yo soy Yamil Córdoba y hoy vamos a aprender como realizar la configuración electrónica de manera abreviada o corta no se despeguen y quédense hasta el final bienvenidos Hola que tal amigos, yo soy Yamil Córdoba Para saber cuantos electrones nos muestran que en esta zona ya tanto hacia adentro Bienvenidos La configuración electrónica de los elementos nos indica la manera como los electrones de un átomo se ubican dentro de él en niveles y subniveles de energía también llamados orbitales para hacerla nos valemos del diagrama de Möller que nos indica el camino que debemos seguir para realizar la configuración electrónica vamos a mirar dos formas de hacer la configuración una manera larga y miraremos como hay una forma corta de hacer la misma configuración sin tantos embrollos miremos supongamos que tenemos el elemento selenio que tiene número atómico 34 selenio tiene símbolo SE y tiene número atómico o sea Z igual a 34 la configuración electrónica del selenio sería la siguiente haciendo el camino del diagrama de Möller comenzamos con 1S2 donde se ubican dos electrones luego seguimos así y vamos a 2S2 van 4 electrones seguimos con 2P6 van 10 electrones 3S2 van 12 3P6 van 18 van 18 4S2 van 20 pasamos a 3D10 van 30 y por último terminamos en 4P6 como solamente necesitamos 4 electrones de este subnivel colocamos 4P4 y esta sería la configuración electrónica del selenio que está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos del diagrama de Möller que tal si yo les digo que hay una manera de hacer esta configuración con una forma más abreviada y más corta pues si la hay para hacerla nos valemos de los elementos del grupo 8A o también llamados gases nobles si miramos nuestra tabla periódica podemos encontrar que los elementos del grupo 8A nos pueden servir como atajos para acortar las configuraciones electrónicas de los demás elementos ¿cómo es eso? esto nos sirve porque los elementos del grupo 8A o gases nobles se encuentran con sus orbitales llenos específicamente los orbitales P a excepción del helio que tiene 1S2 si miramos la configuración electrónica del helio el helio es 1S2 así que el helio nos ahorraría 2 electrones el neón termina en 2P6 así que el neón nos ahorra 10 electrones el argón nos ahorra 18 electrones porque termina en 3P6 el criptón nos ahorra 36 electrones y termina en 4P6 el senón nos ahorra 54 electrones y termina en 5P6 de tal manera que si queremos hacer la configuración electrónica de un elemento que tiene más de 2 electrones y menos de 10 electrones tomaremos el helio como referencia si tiene más de 10 electrones y menos de 18 tomaremos el neón como referencia y así sucesivamente para nuestro ejemplo el selenio tiene 34 electrones así que tiene más de 18 y menos de 36 así que tomaremos el argón como referencia ¿cómo haremos para escribirlo? escribiremos en un corchete el símbolo del argón y ya sabemos que nos hemos ahorrado 18 electrones y como el argón termina en 3P6 continuaremos el camino de aquí en adelante así que diremos 3P6 que es el argón 4S2 y el resto de la configuración 3D10 y 4P4 nos hemos ahorrado como ven 5 elementos de esta configuración y así de fácil lo podemos realizar supongamos que queremos hacer la configuración electrónica ahora del radio el radio tiene 88 electrones si hacemos la configuración electrónica normal del radio nos acabaríamos un gran renglón de nuestro cuaderno terminando esta configuración ya que son muchos electrones para organizar en cambio podemos utilizar la configuración abreviada o corta valiéndonos como referencia de uno de los elementos del grupo 8A o gases nobles en este caso nos podemos valer del radón que tiene 86 electrones miremos hacemos entonces un corchete donde colocamos al radón y ya nos ahorramos 86 electrones continuamos entonces desde 6P desde 6P entonces bajamos a 7S2 y voilà ya tenemos los 88 electrones del radio super fácil y rápido eso es todo por hoy amigos espero hayan podido entender como se realiza la configuración electrónica corta de cualquier elemento de la tabla periódica tomando como referencia a los elementos del grupo 8A o gases nobles en el canal tengo otros dos videos sobre este tema así que pueden entrar y buscarlos suscríbanse déjenle un gran like y déjenme sus comentarios allí abajito nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias.